Debería unir esto con esto En el gueto Y ahora voy a poner zonas ya Porque de todas formas La gente va a decidir donde quiere vivir Y tengo que mirar mi cobertura de servicios Que seguramente haya empeorado Una barbaridad Pero vamos a ver Muchas calles han perdido Ligeros cuadrados Donde poder construir Así que vamos a reponerlos Ya que la calle ha mejorado Aquí tenemos un espacio totalmente sin utilizar Súper bonito Creo que voy a poner una ¿Por qué no se alinea bien esto? Esto es feísimo Ah, tengo un parque ahí Arreglado Y un poco más de residencial Aunque no sé si la gente quiere tanto residencial A lo mejor se han mosqueado De que les eche de casa Y a lo mejor ya no quieren tanto residencial De hecho voy a poner esto en play Que la gente se termine de enfadar ya Conmigo Y a lo mejor ya veo La actualización de la semana que viene La gente que va a venir Aquí podemos poner comercial En las calles más grandes Voy a poner las de zona comercial Todas Porque van a ser calles con bastante tránsito ¿Tendría sentido que fueran zonas comerciales? Creo que sí Aquí está bien sin nada Menos 2.000 personas Totalmente absurdo Vamos a coger un poco de residencial aquí Que nos falta Y seguiré pintando esto de aquí Ah, por cierto Las zonas comerciales Hacen bastante ruido Pero bueno Este barrio es pequeño No pasa nada Este es el barrio viejo No les importa No tienen oídos Son todo personas mayores Que oyen mal Así que no importa Que haya tanto comercio Esta zona de aquí No me termina de convencer Pero por ahora Vamos a dejarlo Vamos a respetar Un poco Las zonas que ya teníamos antes Salvo esta Que va a ser comercio Definitivamente Que es el bulevar este De las cinco esquinas Que va a llevar hasta las cinco esquinas Y esto tiene que ser todo comercio Ups Creo que he borrado una casa Perfecto Hasta llegar a las famosas cinco esquinas Donde se junta El centro neurálgico De todo el comercio Del universo Probablemente cambie algunas Por alta densidad Solamente porque puedo Esto también ¿Por qué no? Más comercio Me empiezan a pedir industria Enseguida Cuando me dejéis Llegar al siguiente nivel He bajado el progreso de nivel Bastante además Ahora me faltan cinco mil personas He empezado con más personas Y he perdido Más personas De las que no he ganado He perdido He desahuciado a todo el mundo Todo el mundo Fuera de sus casas Desahuciados de por vida Y por aquí comercial también Pongamos Y enseguida Reinstauraré Los edificios de viviendas Que he demolido Por mi Por gusto Vamos Básicamente Sin ningún tipo De finalidad Solamente porque Me gusta desahuciar A la gente Fuera esto de aquí también Poner más Comercio Estoy liando Parda Estáis que ahora es un puzzle Esto de colores Por todos los cambios Que hay de las zonas ¿Vosotros qué hacéis viviendo aquí? Esta calle no la he mejorado Al final No la he terminado de mejorar Espérate que aún tengo que desahuciar A más personas ¿Qué estamos haciendo? A ver La La lioparda Quiero ponerlo en pausa No encuentro los botones Mira Están queriendo venir la gente A vivir Qué lástima Todos fuera de vuestras casas El bulldozer ha llegado otra vez Para echaros Y por digo Cuando digo bulldozer Quiero decir La mejora de las carreteras Que Haré que baje Mira Justo hasta el centro comercial Si es que está hecho Que ni aposta Ni aposta Ponemos aquí Plantamos una carretera nueva Hasta aquí Fabuloso Y ponemos más comercio De hecho de alta densidad Aquí puede empezar a ser de alta densidad Y estas viviendas Las cambio por viviendas de alta densidad Magnífico Ya está todo planeado Vamos a quitar estas zonas A partir de aquí Ya empieza a ser zona de alta densidad Así que os podéis ir yendo a la mierda Gente A ver Más o menos hasta ahí Alta densidad Y estas casas de aquí También van a ser de alta densidad Vamos a cambiar Algunas de alta densidad Para que pueda vivir más gente Y que no vayan a vivir más gente Porque todo el mundo me odia Porque los he hecho de casa Pero es lo que hay que hacer Si queremos progresar No odiéis el progreso No seáis tan carcas Si os echamos de casa Sin dar ningún tipo de indemnización Es culpa vuestra probablemente Lo hacemos para que aprendáis Vale Y aquí Esta de alta densidad No está muy arriba todavía Este puede ser de baja densidad Pero El resto de cuadros De alta densidad Todo ya Para modernizar un poco El sitio este Que de verdad Es una pocilga Nada más que hay chabolas De estas Asquerosas Y para eso ya tenemos el gueto Y más o menos Algo así Y por aquí Puede seguir siendo De baja densidad Y baja densidad Y más o menos Estamos Arreglando esto Y por arreglando Quiero decir Destruyendo Más todavía Pero bueno Y el ruido va a ser insoportable Toda esta gente No va a poder dormir Por las noches Pero no pasa nada Porque yo no tengo que dormir aquí Yo tengo mi propia mansión Al lado de la de Pagoga Sol Y todo esto Me la trae floja Perfecto A ver Cuadrados verdes salvajes Por ahí No gracias Así más o menos mejor Vale Y ahora ya Va a ser El caso De poner esto en play Otra vez Y ver como todo El mundo Tiene que Irse de su casa Y dejar A sus seres queridos Detrás Y Y ¿Qué servicios Tenemos en la ciudad? Por cierto Y aquí hace falta Algún árbol O alguna cosa Es muy triste Es muy triste Esta zona de aquí Vamos a poner Arbolicos o algo Palmeras A todo el mundo le gustan Las palmeras Y esta es nuestra Rotunda principal Prácticamente Por ahora Ponemos unas cuantas palmeras Y luego ya veremos Vale ¿Qué tal vamos? Las zonas Están asignadas La gente debería empezar A construir en breve Espero Es una Confío en ello Voy a poner aquí Un poco más De De residencial Por rellenar huecos Madre mía La gente está queriendo Volver a construir Ya por fin Pero que estaban Sin poder construir Nadie Nada Vale Bueno ¿Cuánta gente? Menos 170 y pico Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Vale Pero La gente construye Todo va bien Mis servicios Los autobuses ¿Los he perdido? Autobuses No Pero No Eso es el metro Las líneas de autobús Siguen estando operativas Lo que ocurre Es que me parece Que Han tenido que ir La mayoría Por nuevos Y diferentes caminos Excepto La de Pau Gasol Que no se ha movido De su sitio Porque ahí no ha ocurrido nada Pero me parece Que ahora los autobuses Van por nuevas Por sitios diferentes Pero Ahora mismo Como tenemos Poca gente Porque He desahuciado a la mitad No voy a poder Seguir ampliando Mi ciudad Por esta zona de aquí Y si se da el caso Eventualmente Siempre puedo Ampliar un poco Por la zona de fuera Así de baja densidad Y dejar la zona interior De alta densidad La zona de fuera De la ciudad De baja densidad Y aquí poner la industria Pero necesito Comprar un cuadrado más Y no puedo todavía Vamos a ponerlo En modo rápido La verdad Vamos a poner el turbo Vamos a ver como la gente Se desenvuelve Y vamos a mirar el tráfico Y vamos a ver como la gente Se desenvuelve por la ciudad Porque Este Hoy ha sido El problema del tráfico Prácticamente todo el rato Y mejorar todas las carreteras Aquí Aún así Sigue habiendo atascos Esta carretera Aquí la voy a tener que convertir A una carretera mejor Como ya dije Que iba a hacer Y seguramente Todos los servicios Los hospitales Y todo eso Se van a tener Que ir a tomar por culo Pero bueno Los basureros He decidido que al final No los voy a mover Estos dos basureros Se van a quedar en el gueto Porque he puesto aquí La zona que es totalmente Ideal para ellos Lo que pasa es que Voy a dejar de vaciarlos Que creo que ya estaban Más o menos vacíos Y por ahora todo va Madre mía El lag es increíble Ahora mismo Ponerlo en modo rápido Dice el juego Que no es algo que no le apetece A veces Esta zona es una mierda Pues te aguantas Como que es una mierda Tío Esto es cojonudo Mira la carretera Que te he puesto al lado ¿Queréis un parque o algo? Que seguro que he derribado Parques y movidas Vamos a intentar Vamos a aprovechar ya el final Porque ya creo que termina Dentro de poco La verdad Tengo muertos Y puedo mirar Que les ha pasado Eso a lo mejor Ha sido cuando estaba El tiempo en rápido todavía O sea que No me he dado cuenta Lo habrán llevado Al cementerio más cercano A ser posible A ver Vamos a Voy a Mejorar un poco esto Que tengo muy baja densidad De población por aquí ¿Por qué no así? Y poner El comercio Llevarlo hasta aquí arriba Me parece que no es la mejor idea De hecho Esta carretera de aquí me sobra Vamos a dejar un espacio Sin nada A la entrada de la ciudad Que si no El tráfico va a ser increíble Voy a poner un poco más De residencial por aquí ¿Por qué no? Y a lo mejor Debería poner algún parque O alguna cosa Vamos a ver Que tal está la cobertura De parques y eso La gente lo odia todo Por aquí arriba Aprovecharé aquí Para poner algún parque ¿Qué tipo de parque Quiero poner? Parque pequeño Bueno, sí Con esto puede valer Aquí tenemos el hueco perfecto Y decorar estas zonas también Ahora que tenemos mucho espacio Vamos a aprovechar Para mejorar el valor De todos estos sitios Vamos a poner un parque japonés Aquí en la En las cinco esquinas Se me ha ocurrido En las cinco esquinas Aprovechando una de las esquinas Un parque japonés Súper bonito Y que no encaja En el cuadrado Que tenemos asignado Para él Pero bueno Y a lo mejor Puede que Otro parque japonés En la otra calle Si se pudiera alinear Mejor Pero no Pero da igual Dos parques japoneses La casa por la ventana Para que la gente Pueda relajarse En el parque japonés Y comprar Más a gusto Algún parque para los chiquillos O algo así En esta zona residencial Plaza con árboles No No están los parques infantiles Parque con árboles Gran parque infantil Aquí Tenemos ¡Uh! ¿Qué hace eso ahí todavía? Quieto paro Porque eso ya no hace falta Saquemos el bulldozer La electricidad aquí Esta ya no me hace falta Lleva desde Sabe Dios Cuanto tiempo Y espero no haberla fastidiado ¿Tenéis electricidad, gente? ¿De dónde os llega siquiera? Electricidad ¡Madre mía! Milagro de la conexión Esta mágica Pero Casi Casi dejo sin electricidad Toda la ciudad Estaba a punto Pero bueno El lillo este Mágico De electricidad Me va a salvar El papel Podemos quitar Todo esto entonces Ahora ¿Qué estaba haciendo? Poner parques En principio parques Gastarme el dinero En cosas optativas ¿Puedo pagar Hablando de dinero Mis múltiples préstamos? Sí El más grande Puedo pagar todos los préstamos Vamos así A conseguir algo de dinero Un poco más rápido Y lo que pasa es que No podré hacer tantas cosas Pero he reestructurado Prácticamente toda la ciudad Y tendré que rellenar Algún hueco por aquí Que me he dejado suelto Eventualmente Pero es que No quiero conectar tampoco El gueto así demasiado Con la gente Que se confían Ampliaría un poco Por aquí a lo mejor El gueto Pero sin que llegue A conectar con la calle Principal esta A lo mejor Pongo una calle de conexión Pero sin casas Pero el gueto Se tiene que dar Más o menos aislado Física Y socialmente Definitivamente Marginando a la gente Que tenga que vivir En el gueto Y crear la industria Del próximo día Ahora Bueno La gente empieza a venir A vivir aquí Vamos a poner parques Como estaba haciendo Parques Parque de chiquillos Quería poner por aquí Infantil Pequeño No grande Vamos a echar la caja Por la ventana Este es el grande No Parque Parque infantil Por ejemplo Por aquí Tener que desahuciar A todavía más gente Pero que aumente El nivel de felicidad general Solamente por el hecho De no vivir en el gueto Y la plaza Con merendero Definitivamente La voy a poner En la zona industrial En la zona industrial No En la zona de oficinas Que va a quedar Super guay Que aquí hay un sitio Más o menos perfecto Y aquí me faltan casas Por algún motivo Espérate un momento ¿Qué calle es esta? No La calle principal Va a ser esta de aquí Vale Pero me da palo Mejorarla ahora Porque puede que todo el mundo Salga espantado De mi ciudad Pero voy a tener que hacerlo En algún momento Eh, ¿por qué no? Vamos a Vamos a Terminar de De mejorar Entre comillas La ciudad Y por mejorar Quiero decir Desahucios Sin ton ni son Calles Estas calles Por aquí Y esto va a dar Muchísimos problemas Este espacio ya está ocupado Que tengo La primera en la frente Tú eres una villa Tú eres ¿Qué tengo por aquí Que no me deja Mejorar las calles? No estar en modo Mejorar las calles Es lo que no me deja Mejorar las calles Tiene sentido Pero espacio ocupado ¿Por qué? Clínica Me lo imaginaba Mover clínica Perfecto Sigamos mejorando Mejoro la calle Mejoro la calle Sin querer Que no quería mejorar Vale Arreglado Mejorar Mejorar Vamos a ir poco a poco Estación de bomberos Moverla para acá Perfecto ¿Tú eres algo en particular? No Vale Sigamos a lo nuestro Mejorando calles Ahí 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 Porque la calle Ya digo Es que la ciudad Esta no la quiero Ampliar mucho más Así que lo que haréis Es empezar a mejorar Calles Y ampliar Zonas Ahora Necesitaremos Vale Esta zona de aquí Uff El estadio Las cosas como son Sería bueno Mejorar la calle Del estadio Aunque no La de Pau Gasol Porque Si no Se va a enfadar Si le desahucio Pues a lo mejor Se enfada Y deja de promocionar Mi ciudad Pero tendré que mover El estadio De alguna forma Y esto puede que sea Un desastre Vale A partir de ahí Yo no puedo mejorar más Aquí tengo un parque Complicado de mejorar Esta zona de aquí Mira lo que he creado Por ahí Que cosa más ridícula Eso también Pero ya A ver Vamos a ver ¿Cómo demonios Hago esto? Ah Cuesta Uff Rubicar estas cosas Cuesta dinero Qué bien Vamos a no reubicarlo Vale Tenemos Un problema grande Esta calle de aquí Es ridícula Pero eventualmente La mejoraremos Cuando pueda reubicar esto Que ahora mismo no puedo Cuesta demasiado dinero Así que por ahora La calle está a medio mejorar Y el parque Lo puedo reubicar Por lo menos No voy a poder Si quiero que esté En esta misma zona O sea que Estas calles Están mejoras Pero solo a medio Lo cual probablemente Sea un desastre Para el tráfico Pero que Por lo menos Ya tengo la guía De que sé Que esto lo tengo Que mejorar Eventualmente Y luego A lo mejor Debería mejorar También Esta calle De aquí O esta de aquí Seguramente Esta de aquí Que entra A la universidad Mejorarla Hasta aquí Primero Para separar Al gueto Y segundo Para Para que tenga Unas cuantas arterias Principales En la ciudad Que Pueda ir Más tráfico Por ellas Que la verdad Es que no sé Si va a afectar En algo No sé Si los coches Tienen prioridad Por ir por esas calles Mejoradas Pero Esperaría Que sí Pero bueno Por ahora Está esto Super Desastrado Y vamos a poner Las zonas Que seguramente Las habré Eliminado Todas Esto de aquí Puede ser Residencial De hecho Esto puede ser Residencial De alta densidad Ya Y así Me tengo que olvidar Un poco De mejorar Más la ciudad Voy a recuperar El comercio Que lo he tirado A tomar por culo También Y Por lo demás Eso está hecho Me falta más Industria Ah Espérate Esto de aquí En las calles De por aquí Eh Quieto Loco Las calles De por aquí Me las he cargado Todas Santa madre De Dios Por ahí También Y Todas Todas estas calles Y las de para abajo No las he mirado Todavía Oficinas Recuperar las oficinas Quería haber puesto Un parque En las oficinas No sé si va a ser posible Con todo mi dinero Perdido Otra vez Y Aquí Y creo que ya está Coño El techo amarillo De esos edificios Me parece que fuera Zona industrial Pero no Vale Por ahora Creo que está Arreglado Solo que no está Construyendo Ni perro Giski Porque He echado A más gente Todavía en mi ciudad Ahora tengo 22.000 He empezado con casi 30.000 Ahora tengo 22.000 Antes tenía 25.000 Ahora está todo el mundo Se ha ido todo el mundo Literalmente No quieren vivir ni en el gueto Pero creo que Construiré un poco más de industria Por aquí Aunque los accesos No son los mejores Tendría que buscar Alguna forma de Mejorar los accesos A mi zona industrial A lo mejor En lugar de conectando aquí Conectando con esta calle Que es más principal Puede que lo haga Si total ya Será por tirar carreteras Y vamos a poner Esta aquí Y ya está Y esa se puede quedar Donde está Esto es un poco Feo La forma de entrar aquí Pero bueno Y necesita más trabajadores La gente Si es que la ciudad Está abandonada ahora No os extrañe Y voy a poner Voy a poner un poco más De industria Que me piden ligeramente Pero vamos Tenemos que volver A empezar prácticamente La gente Ha huido todo el mundo De Ha huido todo el mundo De mi ciudad Si tuviera los casinos Esto no hubiera pasado Si hubiera podido poner Si pusiera un casino aquí En la rotonda del medio De alguna forma Seguro que Seguro que todo el mundo Volvía con el rabo Entre las piernas A la ciudad Y querría volver a vivir aquí Porque he perdido zonas Aquí al azar No estoy muy seguro Debe ser calles nuevas Que he puesto Y no me he dado cuenta Vamos a ponerles La movida De hecho Voy a poner esto Bueno no Comercial me piden Así que voy a poner Comercial aquí ¿Por qué no? Y espero no haberme saltado Ningún hueco Pero seguramente Me haya saltado algún hueco Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esto está ya Encaminado Al total Y absoluto desastre Si después de esto No me abandonan La ciudad florecerá Y será Probablemente la mejor ciudad Del mundo Dinero gano Lo que pasa es que Los habitantes vienen De 10 en 10 De 50 en 50 De una forma Totalmente aleatoria Lo estoy poniendo En modo rápido ya Porque si no No hay forma De que pueda recuperar Primero mi dinero Y segundo Mi población Se han ido Todos a la mierda Y si no recupero La población No me dan el siguiente logro No desbloqueo El siguiente cuadrado Y me quedo aquí Muerto de risa Viendo como la gente Monta En Terra Mítica En las atracciones Terra Mítica Hay más tráfico Prácticamente que en mi ciudad Ahora mismo Han migrado Todos los que hemos echado De ahí Han migrado A Terra Mítica Ya que me piden Más industria Y para terminar Ahora si que voy a terminar Por favor Calenteras normales Vamos a poner Un poco más de industria Por aquí Solamente porque puedo Porque me piden industria Así que por qué no Y la gente No quiere trabajar En el parque De Yellowstone Por algún motivo Tal vez porque No sea un trabajo A lo mejor El mejor del mundo Ponerse a cortar árboles Todo el día Y dónde está ¿Por qué mejorar Esa calle de ahí? Va Que más da Se va a quedar así Más industria Para terminar Industria Gascoporro Y más basura Y más contaminación En mi ciudad Por haber quitado La industria Y haber puesto ahí Los Haber puesto El gueto Que no va a vivir Nadie aquí Porque ¡Eh! Hay casas O sea Hay gente viviendo En el gueto De hecho se está purificando Un poco el suelo Ya no está tan mal Como estaba Vaya por Dios Pensaba que iban a vivir Intoxicados Porque aquí no había Nada más que Enfermedades a montones Por haber Por haber puesto La industria Antes y que estaba El suelo más o menos Así marrón Como en el basurero Pero Y con el basurero detrás Y todo aquí La gente vive tan contenta Contentísima Oye Gasol ¿Qué me estás contando? Demonios ¿Tú eres Para huir de los fans Te has ido ahí A tomar por culo ¿O qué? Villa Gasol Tenemos Dos villas Gasol Está la villa Gasol buena Y la casa de verano Al lado del basurero Para huir de los fans O eso O ha echado a Marc Gasol Y lo ha puesto A vivir al lado del basurero Han tenido una pelea Pau Gasol Y Marc Gasol Y le han puesto Y se ha puesto Se ha ido a vivir Al lado del basurero ¿No había otro sitio? Marc Para ir a vivir Que al lado del basurero De verdad Creo que puedes Permitirte algo mejor ¿No? Las cosas como son No me lo explico Pero tú sabrás Lo que haces con tu ¿Tienes deudas o algo así En la NBA? ¿Te han robado el dinero? ¿Alguno de la NBA Te ha esperado Al salir del Del partido Y te ha robado el dinero ¿A que sí? Pero por favor Díselo al entrenador Díselo al mister O algo Joder Que algo podrán hacer Pero puedes Permitirte Puedes permitirte Algo mejor que esto La casa no está mal Y tal Pero hombre Cambiar de ahí A aquí Pues Hay un paso Pero bueno Vamos a cortar aquí Porque si no No terminaré nunca jamás Pero ¿Qué? ¿Qué es esto de aquí? No hay un 100 productos Para vender ¿Cómo que? Ah Porque la industria Tengo industria De tipo Tengo esta industria Y no tengo industria normal La verdad Tengo poca Está la industria normal Está nada más que aquí En Terra Mítica Pero Quiero poner más industria Mucha más industria Aquí arriba Pero el juego No me lo permite todavía Pero poco a poco Voy recuperando la población Ahora son 23.000 Más o menos Casi 24.000 Poco a poco Va subiendo la población Y con un poco de suerte Con las mejoras que he hecho El tráfico Irá algo mejor Me dice el color rojo De las rotondas Llevándome totalmente La contraria Pero bueno Eventual No voy a poder hacer Mucho más Pero oye Pero bueno Por ahora Así Así se va a quedar Todo Exactamente igual De mal que empezó Pero con menos gente O sea Peor Y eso es bueno Vamos a terminar aquí Y el próximo día Y con las rotondas Que ha sido un fracaso Pero bueno El próximo día Más Terra Mítica Más Terra Mítica Ya no Intentaremos Más o menos Se ha quedado Más o menos Hecho El parque De Yellowstone Lo único que me falta Es encontrar Al oso Yogi Otra vez O al bisonte Yogi Otra vez Y a ver si encuentro Un nuevo bisonte Que llamarle Bubu Y ver que aventuras Vive en el parque De Yellowstone Robándole la merienda A los trabajadores Estos De los árboles De la industria Y A lo mejor Ampliar un poco más La ciudad Y a ver si puedo Moverme ya para arriba El próximo día Pero el parque De Yellowstone Se ha quedado Más o menos Planificado O sea como un edificio Que auténtica desgracia Debería poner Una estación de bomberos Por aquí Ah Estación de bomberos Perfecto Para el parque Que me acabo de dar cuenta Que no tiene los servicios mínimos Y se quejan los trabajadores Y Nada más Nada más Vamos a terminar aquí Espérate que se me va a olvidar Una cosa Luego hacerla ¿Dónde están las leyes? Leyes Por favor Poner Delectores de humo Y prohibición de mascotas En el parque de Yellowstone Está prohibido tener mascota Y Estará el guardabosque Persiguiendo al oso yogui Constantemente O al visonte yogui Constantemente Y entonces Y tendrá que huir El oso yogui Y tendrá que Vivir a base De robar Cestas de picnic Ya digo De los trabajadores De Yellowstone Pero bueno Por ahora Eso se ha quedado Pero los detectores de humo Los voy a poner Para evitar que haya muchos incendios Que estamos en un bosque Más o menos Sería Lo mejor sería Que no haya muchos incendios Y todo eso Pero bueno Terminamos Ya por fin Guardar partida Ahora si Las Vegas 5 Eh Eh Un buen día Para ser desahuciado Ah Un buen día Para ese Guardar en Steam Cloud Perfecto Eh Ya está Terminado El de hoy Ahora si Nos vemos el próximo día Con más Eurovegas O con menos Porque hoy ha habido menos Hoy ha habido Bastante menos gente 7000 personas que se han ido Más o menos Pero bueno Nos vemos el próximo día Adiós El próximo día